Vivir la moda y no la talla, ese es el objetivo inspirador de Laura Agudelo, una colombiana llena de energía que es nuestro perfil de moda de hoy. Atentos. Bueno, mi nombre es Laura Agudelo y en las redes sociales me conocen como La Pesada de Moda. Yo tengo más de 15 años haciendo activismo para las mujeres de talla grande, para que se disfruten la moda, para que disfruten la ropa. Y La Pesada de Moda pues es una consecuencia de ese activismo, lleva 11 años al aire, con un blog inicialmente, con un movimiento importante en las redes sociales y desde hace más o menos dos años estamos realizando un evento que se llama Corta Salud de Moda Plus Size, que busca incentivar y mostrar el crecimiento que la industria de los tallas grandes ha tenido inicialmente en Colombia. Los primeros cinco años lloraba mucho con las historias que me contaban porque era increíble que alguien que no me conoce se sintiera tan identificada y me abriera su corazón de la manera en la que lo hacen, ¿no?, confiándome sus miedos, los temores, pero también después volviéndome a escribir contándome cómo la vida les había cambiado y cómo se habían transformado, porque la gente se daba cuenta que sí tenían un cambio. Primero mi mamá, o sea, mi mamá sin duda es el primer referente que tenemos muchas, y mi mamá sin duda lo es. Luego pues las Grimaldi, todas las chicas mujeres de Amónaco me encantan, desde Grace, Carolina, para Carolina es el epítome pues del estilo y de todo, me encanta. Su hija Carlota, que también me encanta lo que hace, me parece una mujer bellísima. En Latinoamérica me gusta mucho, por ejemplo, Juliana Aguada. Y en Colombia tengo un top three de mujeres de las celebridades, digamos, que todas reconocen. Entonces la primera es Juana Costa, que me parece fantástica, de un estilazo. Hombre José Barraza también y Andrea Serra. Ni yo, ni ninguna de las chicas que hacemos un activismo por el tema que usáis, no queremos ser las gordas más gordas del mundo, no queremos que nadie se engorde, lo que queremos es que las mujeres dejen de sufrir por el cuerpo que tienen, que las mujeres se disfruten como son. Si alguien que a mí me sigue en mis redes sociales se ha engordado a partir de algo que yo le digo, por favor que no me siga más.